Muchas gracias por la invitación y la presentación. La presentación está en catalán, pero lamentablemente todavía no hablo catalán. Y es difícil hablarlo cuando hay toda la gente peringüe. Por ejemplo, hablo portugués, solo de ir a Brasil. Y me gustaría que quieras hablarlo en castellano para así aprender catalán. Hay gente que lo hace, no se preocupe. Así que yo les voy a hablar de qué es el concepto de la web 2.0 y lo voy a mantener a nivel conceptual, porque ustedes conocen muchos ejemplos, tal vez no se han dado cuenta de algunos, pero los ejemplos no bastan porque el potencial de esta herramienta es mucho más grande que los ejemplos. Así que primero voy a hablar un poco de la Internet y algunas tendencias. Hoy en día, la mayoría tienen que ver con la web 2.0. Luego voy a explicar el concepto que Yahoo tiene sobre la web 2.0 que es lo que se llama social media en inglés y medio social no queda bien traducido en castellano. Después voy a ver un ejemplo, uno de los ejemplos más recientes, exitosos de la web 2.0 que es un buscador que funciona a través de personas y luego voy a usar ese ejemplo para ver qué es un ecosistema de la web 2.0, qué cosas se necesitan para que esto funcione. Y voy a ir un paso más allá a qué podemos obtener de la gente usando esta herramienta, que es tal vez lo más novedoso de lo que voy a hablar de mí. Así que un resumen. Yo creo que me voy a poner de pie porque así no la visibilidad es mejor. Bueno, esta es una página sobre la web y la Internet. Quiero destacar que ya, por ejemplo, en China hay más usuarios que en Estados Unidos, en Estados Unidos hay más usuarios de Internet. Y que, por supuesto, la herramienta de acceso más común a Internet ahora son los teléfonos móviles y no los ordenadores. Y esto es algo que se ha dicho de hace 10 años, por lo menos. Internet siempre duplica su capacidad y parece que nunca va a terminar. La práctica, en la realidad, la infraestructura es mucho mayor actualmente instalada que lo que uno podría usar, excepto en algunos lugares concretos. Comienzo de septiembre, este es el último número que existe, hay más de 180 millones de servidores web en el mundo. Eso es acerca de un servidor web por cada cuatro ordenadores que están conectados directamente a Internet. Es decir, están en todas partes. Y otra cosa importante, que muchas veces uno pregunta cuál es el tamaño de la web, tal vez hace 10 años eso tenía sentido, hoy no tiene sentido. La web es infinita. ¿Por qué? Porque el 99.9% de los sitios de la web son con páginas dinámicas y uno puede generar un número indeterminado de páginas dinámicas distintas. Imaginen todas las páginas que uno puede generar en un buscador, en Amazon, en eBay, en todos los sitios de comercio electrónico del mundo. Así que no tiene mucho sentido pensar en el tamaño. Lo que tiene sentido pensar es cuáles son las mejores páginas de la web. Y ese es uno de los problemas que tienen los buscadores. Porque seguramente no harían las preguntas, que podrían contestar con muy pocas páginas, pero no es tan fácil saber cuál es fácil. Las páginas estáticas son los que son ficheros del servidor web. Y nadie sabe cuántas son tampoco, porque la web va creciendo a medida que vamos hablando. Así que para entender el concepto de la web, estos conceptos que acabo de mencionar, quiero mostrar este diagrama. Lo primero es la distinción entre la web estática y la dinámica, que acabo de mencionar. La otra distinción entre la web privada y pública, lo que ustedes pueden ver y lo que no pueden ver. Bueno, como cualquier cosa que hay en un observador, eso depende del observador. Es decir, algunos de ustedes pueden ver páginas de la ITAC que yo no puedo ver, y yo puedo ver páginas que ustedes no pueden ver. Y los buscadores pueden ver páginas que ustedes no pueden ver, y viceversa, no pueden ver páginas que ustedes pueden ver. Y es peor aún, lo voy a mencionar en unos minutos, este concepto de público-privado es mucho más difuso. Y lo van a ver por qué en unos segundos. Y finalmente tenemos la web semántica. ¿Alguien ha escuchado hablar de la web semántica? La web semántica, que cada uno es muy sencilla, sería como que uno tuviera una web ordenada, una web que fuera una biblioteca. Cada sitio se abría uno de qué temas trata, quién lo creó, quién está detrás de ese sitio, etc. Por supuesto, eso es difícil de obtener cuando hay gente de por medio, gente inordenada en su escritorio. Bueno, siempre hay algunos obsesivos, pero yo no. Así que la web oculta, muy importante, depende del observador. Y cuando uno busca en buscadores, busca en distintas webs, porque son webs distintas a las que ustedes podrían ver. Y los buscadores se especializan en la web estática y parte de la web dinámica. Porque como dije, es infinita. Y que en realidad esto debería ser como un cometa. La web se extiende hasta siempre. Algunas tendencias importantes con la web 2.0. Fragmentación del contenido. Más sitios, más contenido. Y si alguien ha escuchado hablar de esta heavy tail, long tail, la cola larga, quiere decir que hay más sitios en la cola. Es más larga. Y eso quiere decir que el que tiene más contenido, tiene menos proporción del contenido. Así que estamos viendo que cada vez esto se hace una distribución más grande. Y eso es bueno. Eso quiere decir que nadie controla el contenido. Pero es malo porque hay más diversidad. El segundo tendencia, fragmentación del acceso. Más contenido, eso quiere decir que uno tiene menos tiempo de ver cosas. Eso pasa con todos los medios de comunicación. Uno ve los titulares de las noticias, la primera página del periódico, la primera página de algún sitio web. No tiene tiempo de profundizar. Entonces la gente que está interesada en algunos temas, accede por ejemplo a Delicious por tema, Delicious es un sitio de 1.0 para favoritos, o accede por ejemplo a un blog por edad, el blog para gente joven, el blog para gente que trabaja aquí, etc. Así que se está fragmentando eso. Y eso mismo genera una fragmentación de esto que decía público-privado. ¿Cuántos de ustedes están en Facebook o MySpace? No tengan miedo a decirlo. El problema es no estar. Bueno, ustedes están en algunas redes, ¿correcto? Solamente la gente que está en esas redes puede acceder a alguna de las informaciones que ustedes tienen en esos sitios. Un buscador no puede acceder a ellos, otra persona no puede acceder a ellos. Solamente grupos de personas pueden acceder a ellos. Y que ahora tenemos un espectro de lo que es público-privado, que va desde los amigos, las redes, lo que es público, etc. El trabajo. Y no voy a tener tiempo de hablarles de esto, pero esto es muy interesante. Se llama Information Games. Pueden buscarlo. Es cómo usar la web 2.0. Perdón, voy a usarlo, no. Cómo usar juegos para mejorar la web 2.0. Es decir, jugando uno va creando la web 2.0. Y lo de la web semántica lo voy a saltar. Y por supuesto un tema omnipresente en la web y también en la web 2.0 cada vez más es la publicidad. Estos son los últimos datos que hay de publicidad en Estados Unidos del año 2007. Pueden ver aquí, por ejemplo, televisión por cable, la televisión normal, las revistas. Y pueden ver, quiero que miren el porcentaje de cómo crece. El más alto es Internet. 15% de crecimiento al año. El segundo son las revistas en castellano en Estados Unidos. Porque da aumento, por el aumento de la población. Que ahora es la primera minoría en Estados Unidos. Vean que Internet está sobre la radio. Hace tres años Internet pasó a la radio como medio de publicidad. Es una estadística que dice que no sé cuántas radios mueren a la semana en Estados Unidos. Y la siguiente va a ser, el siguiente que está cerca es la televisión por cable. Así que ya está llegando al nivel de la publicidad de la televisión por cable Internet. Ejemplos. Para que no se crean que soy cerrado, yo mi ejemplo es Google. Este ya es un poco antiguo, pero cuando usted busca mi nombre, aparte de encontrar mi página personal, hay gente que ha comprado mi nombre para hacer publicidad. Por ejemplo, esto lo compramos nosotros mismos para un curso que íbamos a dar, pero esto lo compró este sitio que venderíamos. Ustedes pueden comprar cualquier cosa. Inclusive, nombres de otras personas, como este ejemplo. Lo que es bueno y mal. Depende de lo que salga al lado. También hay publicidad contextual. Es decir, esta publicidad que aparece en los sitios que ustedes navegan. Por ejemplo, aquí, esta es una página de Microsoft, y si ustedes están viendo, por ejemplo, información sobre Paz, esta publicidad depende del contexto de esta página. Y por supuesto tiene que ver con música. Y este es el futuro de la publicidad de Internet. Esto es lo que está aumentando más rápido. La publicidad contextual. Y básicamente, Microsoft, Google, Yahoo, son los principales que venden este tipo de publicidad. Y también esta publicidad está en la web 2.0. Y en la web 2.0 pueden pensar que es como el boca a boca. Es decir, yo uso una aplicación porque mi amigo me invitó, o yo voy a algún sitio porque mi amigo me lo recomendó, etc. Y que en este caso funciona mucho lo que sería la publicidad normal de persona a personas. Y ahí los que tienen blogs importantes son los que se llaman los influyentes y pueden cambiar la decisión de muchas personas. Y esto es lo que se llama marketing viral. No tengo tiempo para hablar de esto, pero puede ser positivo o negativo. Esto puede ser tanto usado por una compañía para difundir sus productos y tener éxito, como la campaña de Dow, pueden buscarla en la web, y van a encontrar a qué me refiero, solamente algunas mujeres las que la conocen. O puede ser completamente negativo, como este banco HSBC en Inglaterra, que tuvo un problema con todos los estudiantes universitarios y al final tuvo que cambiar su política de préstamos. Y si uno quiere ir más allá, uno también puede tener publicidad en mundos virtuales, como Second Life, aunque yo creo que los mundos virtuales no existen. Es más bien un mundo adicional al mundo que tenemos, pero sigue siendo el mundo real, porque el tiempo no se desdobla. Hay uno solo. Algunos ejemplos gubernamentales de uso de la web 2.0, uno de los más antiguos es un programa que comenzó en la Universidad de California, en Los Ángeles, que se llama Network Knowledge, y comenzó antes de la web. Bueno, antes de la web 2.0. La web empezó a ser popular en el año 93. Pero que ha ido reciclándose y rediseñándose para usar esta herramienta. Básicamente es todas las motivaciones que tienen los ciudadanos de Los Ángeles a través de este sitio. Desde el punto de vista más gubernamental, por ejemplo, el programa Intellipidia, sobre todo en la guerra de Irak, cómo toda la gente que sabe información que puede ser interesante para decisiones estratégicas de un gobierno, puede aportar. Es decir, en vez de Wikipedia, con el seriado de inteligencia colectiva, en un tema específico, que sería estrategia, sobre todo en relaciones exteriores. Muchos países han usado esto, pueden ir a los sitios de Australia, Canadá, Irlanda, los países bálticos, se refiere a España, a Católico, a Lituania, Finlandia, etc. Aquí puse lo que son más importantes, pero en todos hay ejemplos. Y al final de la presentación les voy a hablar del programa que hay aquí en Cataluña. Muy rápido, solo para que tengamos una idea de lo que hacemos, el tamaño de Yahoo, más de 500 millones de personas al mes, visitantes distintos, el conjunto de sitios más visitados del mundo, más de 4.000 millones de visitas por día, por día. Y, por ejemplo, cada día tenemos más de 12 terabytes de datos que analizar. Y eso es una cosa que tratamos de hacer en Barcelona, cómo usar esos datos y prestar un mejor servicio a la gente. Ahí están las sabidurías. Voy a volver a esto después. La sabiduría está implícita en lo que hace la gente en la web. La web 2.0 es un caso particular, pero en general ahí está. Yahoo es uno de los líderes de la web 2.0, tal vez los lugares de las cosas más conocidas como Yahoo Grupos, Delicious, el sitio para favoritos, Flickr, el sitio con más fotos en el mundo, más de un millón de fotos al día. Yahoo Respuestas, más de 100 millones de personas usándolo, esto es lo que voy a hablar como ejemplo, y también el Messenger. Y esto está cambiando muchas cosas. Les comento una de las últimas iniciativas de Yahoo, sobre todo para el mundo de los sitios de información, se llama Search Monkey. Search Monkey es una herramienta que permite a los que publican información decirnos cómo quieren que sus resultados aparezcan. Es decir, agregar metadatos al sitio. Entonces, por ejemplo, en vez de tener este resultado que sería el que nosotros creemos que es el correcto, donde estas dos líneas se generan en forma automática, pasamos a esto, donde este resumen lo entrega a la compañía, estos enlaces dentro también lo indica la compañía, una foto, cuál es el URL exacto, etc. y por ejemplo, ya necesitan poder usar esto para poner exactamente si tiene un resultado de algún lugar destacado, cómo tiene que salir en el buscador. Hacemos la segunda parte, Social Media. Aquí hay algunas cosas, lamentablemente esta figura tenía en inglés, no es tan fácil traducirla para que quede bien, pero aquí son algunas tendencias de lo que quiere la gente. Estas son las dos que más me importan a mí. Recorrer la web y sentir que todavía aprendo algo, que todavía veo algo nuevo. Y por supuesto, acceder a mis cosas en cualquier momento y en cualquier lugar. En el futuro yo creo que la internet tiene que estar en cualquier lugar donde uno diga quiero ver mi correo electrónico y aparece en la pared. Y ahí hay que ver cómo funciona el problema de verlo en privado, pero me gustaría poder verlo en cualquier parte. Y entonces lo que hemos visto en los últimos 15 años es que pasamos de la web que comenzó en el año 93 en forma masiva aunque la web es del año 89 a lo que se llamaba mi web como manigazo y lo que es ahora nuestra web. Es de donde estamos hoy en día. Estos son algunos de los elementos de nuestra web cosas que tal vez deberían aprender que es y no lo voy a poder hablar que es RSS que es podcast y estas son las las redes sociales que los distintos tipos de redes sociales que se han creado pero son una lista posible de todas las que podrían existir. lo más antiguo blogs todo como que todos saben lo que es un blog no lo voy a explicar messenger grupos listas de amigos como myspace y facebook delicious favoritos colaborativos es decir como compartir los bookmarks todo lo que tiene que ver con otros medios como flicker youtube y Yahoo respuestas tal vez lo más reciente como compartir el conocimiento que tiene la gente y voy a usar ese ejemplo porque es muy parecido al ejemplo de lo que voy a hablar al final del programa compartir que es como usar la inteligencia colectiva para mejorar la eficiencia profesional ahora ¿por qué uno se conecta a internet? bueno hay muchas razones comunicarse es un medio de comunicación informarse entretenerse mucha gente se entretene pero sobre todo para participar pertenecer y compartir ser miembro de algo yo digo que esto tiene que ver con la soledad del siglo XXI estamos rodeados aquí de personas pero en los otros sentidos por muchas otras razones sociales estamos solos y entonces una forma fácil de sentir que uno encuentra gente que piensa como uno que hace lo que a uno le gusta etc. es a través de internet que permite amplificar la cantidad de personas que uno puede conocer ahora este tipo de contenido generado por la gente hay estimaciones que dicen que cada día hay 180 gigabytes de contenidos aportados por la gente ese es como un disco duro grande cada día aporta la gente a la web ya sean videos fotos texto uno lo puede usar por ejemplo aquí en esta página de cine del Reino Unido todo el contenido es editorial es decir lo hace una persona como lo haría en un periódico y es contenido unidireccional para que ustedes lo lean pero hay una parte del contenido lo que está en aquí en amarillo que viene de ustedes y ese es el contenido comunitario hay fotos hay opiniones hay conocimiento por ejemplo de Yahoo Respuestas de Flickr de sitios que tienen reviews y de la web en general y que todas estas pestañas vienen de contenido que aporta a la gente ahora estas redes sociales principalmente son a través de gente joven es decir es el motor de las redes sociales aquí hay dos estudios distintos uno en Estados Unidos y otro en Europa por ejemplo en Europa pueden ver que entre 18 y 24 años tenemos 64% de la gente en Italia 61% de la gente en España 66% en el Reino Unido etcétera es decir muy alto ese es el porcentaje de gente que está empujando esto y para que lo usan bueno SMS es lo más usado pero después tienen fotos ver internet comprar tonos para el teléfono correo electrónico messenger etcétera y esto está cambiando en particular aquí hay otro estudio sobre blogs en Estados Unidos este estudio desde el año 2005 es del blogger no, es del Live Journal uno de los sitios más grandes de blogs en Estados Unidos y esto es una caracterización de los temas que le interesan a la gente de acuerdo a la edad pueden ver que el 75% y otra vez recalco esto está entre 16 y 24 años no hay restricciones de edad para tener un blog por ejemplo aquí pueden ver la gente mayor de 57 años que le interesa la muerte el queso la fotografía los gatos y la poesía pero lo más interesante es que hay gente entre 1 y 3 años que tiene blogs esas personas le interesa mamá papá ratones rascarse dormir fiesta la leche ahora esto no son niños precoces que ya tienen blogs sino que son toda la gente que tiene tiempo para describir un blog de sus hijos o sus mascotas y yo envío a esa gente porque yo no tengo tiempo ni para el mío por eso no tengo un blog es una sentencia perfecta así que si alguno de ustedes van a hacer un blog por favor háganlo tienen que saber que es de por vida o pueden decir al comienzo este blog durará tantos años 10 años y un día esto es como una condena veamos otro ejemplo Flickr ¿por qué Flickr tuvo éxito? no es porque uno puede poner fotos hay muchos sitios donde uno puede poner fotos aquí hay las cuatro razones el primero es lo normal lo de web 2.0 contenido aportado por los usuarios pero más importante tagging poner marcas poner etiquetas fue el primer sitio que inventó poner etiquetas organizadas por los usuarios como ustedes quieran no hay ninguna taxonomía no hay nadie que diga que tiene que ser codificado de esta manera libertad absoluta para bien y para mal eso es lo que se llama una folxonomía una taxonomía folclórica la gente decide quién lo quiere y hay un tema interesante que no siquiera podemos recomendar etiquetas porque si recomendamos etiquetas hay una máquina de por medio y ya no hay una taxonomía que tiene que ser puro tiene que ser el desorden de la gente tercero internet contenido distribuido por usuarios y cuarto muy importante que también ha sido porque está a Facebook que tenía tanto éxito aplicaciones que pueden desarrollar usuarios para otros usuarios por ejemplo hay una compañía en Inglaterra que gana muchísimo dinero haciendo tarjetas de visita con fotos de Flick lo que ustedes quieran y eso se permite porque hay herramientas de desarrollo dentro de Flick un ejemplo muy simple de inteligencia colectiva procesar imágenes es difícil saber que una cara es una persona u otra es difícil por ejemplo esto es una funcionalidad que algunos pueden conocer de Flick que se llaman los clusters los grupos de imágenes y estos son para la etiqueta jaguar cuatro diferentes significados de jaguar en base a lo que ha escrito la gente no en base al contenido de la imagen y pueden ver que los grupos son perfectos el significado más importante de jaguar es el poche no importa lo que piense el animal el segundo tercero es una guitarra y cuarto es un avión en Corea que es el país más avanzado en redes sociales el uso es increíble el dato más nuevo que tengo de 2006 y que se pueden imaginar del 2008 pero por ejemplo 43% ha participado como creador y 76% como consumidor y de los que crean que usan fotos e imágenes 91% más que texto 85% y después hay cosas como video, música etc. que donde es necesario tener un poco más de conocimiento para crear un buen video o un buen audio etc. pero en el futuro esto va a ir aumentando ¿alguien conoce esto? Launchcast ¿no? una persona también vamos a ver un pequeño Launchcast es una radio pero es una radio que escucha a las personas es decir que aprende de lo que a la gente le gusta y permite hacer recomendaciones sobre la música que uno deberá escuchar eso se llama la música que te escucha hay más de 7 millones perdón 7 mil millones de evaluaciones de calidad de música que ha hecho la gente entonces yo escucho cierto tipo de música y toda la gente escucha ese mismo tipo de música el sistema me puede recomendar que música escuchar pero lo interesante no es solamente eso sino que yo puedo compartir por ejemplo usando el messenger de Yahoo yo puedo compartir con mis contactos la música que yo escucho y ustedes pueden saber que música estoy escuchando por ejemplo aquí al lado va a poner tal canción ahora ¿qué significa esto? significa algo muy importante fundamental pero tal vez no es obvio en cualquier proceso humano de información hay una pirámide por ejemplo un blog alguien escribe un blog hay 10 que se especializan en leer blogs y se especializan en sus blogs otros blogs que permiten llevar tráfico a un blog y luego hasta toda la gente que lee ya sea el blog del que sintetiza o el blog original y se informa pasivo hay una pirámide esta pirámide existe en todas partes ahora el LaunchCast no es una pirámide cuando yo consumo yo produzo yo soy una radio lo que yo escucho es una radio personal para mis amigos y que cada persona se convierte en un productor y en el futuro van a haber más ejemplos de eso que yo solamente por usar una herramienta voy a estar produciendo contenido y esto pueden pensar todas las posibilidades que tienen así que cada persona es una estación de radio personalizada que permite además mejorar la música y que otras personas se escuchen así que el ejemplo que quiero usar es Yahoo Respuestas Yahoo Answers en inglés y básicamente es cómo compartir la experiencia de las personas hay muchas preguntas que son suscetivas hay tres tipos de preguntas las preguntas que uno debería ir a la biblioteca y no a la web que son muy antiguas o son preguntas del tipo no sé cuál es la capital de Burkina Faso ¿alguien sabe? muy bien ¿y la segunda será más importante? bueno eso lo buscan en el diccionario en el siguiente periodo no vayan a la web para eso hay mecanismo más rápido segundo están las preguntas más generales por ejemplo información turística de Burkina Faso para ir a Bobo Duriafo donde está la universidad más importante que es informática y luego están las preguntas de experiencia por ejemplo si uno pregunta vacaciones en Chile en Yahoo encuentra más de dos millones de páginas que tiene esta pregunta pero si alguien pregunta todo lo que yo sé sobre Chile va a encontrar cero porque no he tenido tiempo de colocarlo pero seguro que puedo dar algunas recomendaciones interesantes como ir a las Torres de España o a la Ila de Paz entonces esas son las preguntas que uno se trata de responder en esta herramienta por ejemplo un buen lampista en Barcelona el problema está en el vuelo ¿no? o un buen pago en Girona mañana se llega el premio a los mejores blogs de Cataluña en Girona y alguien va ¿qué blog político debería leer? muy importante pero hay en Italia ¿cómo comprar un par de zapatos originales? y estas preguntas uno puede hacerlas en un buscador pero no va a encontrar respuestas que uno quiere entonces primero se democratiza el proceso de votar hay que permitir que la gente vote como por ejemplo cuando uno va a estos programas de televisión de conocimiento como bien del público a ver si el público vota bien que los usuarios tengan el control asignar en forma dinámica confianza a distintos tipos de personas y eso también va a generar reputación aquí hay incentivos sociales muy fuertes mucho más fuertes que los económicos o de otro tipo y veamos algún ejemplo entonces hay preguntas hay voy a alzarme esto entonces voy a usar ejemplos de aquí para ver el ecosistema este es de la página en inglés por ejemplo la categoría comida y bebida hay seguramente una mujer que usa un pseudónimo que se llama Fridley que está en el nivel más grande de reputación de esta categoría y ha escrito 1071 mejores respuestas seguramente es una experta en nutrición ahora para escribir 1071 mejores respuestas debe haber escrito por lo menos 2.000 o 5.000 respuestas pero no siempre necesariamente es la mejor así que ese es el incentivo social yo soy la mejor de la categoría luego la gente puede preguntar cualquier cosa esta es una persona que está muriéndose hambre porque la pregunta es necesito ideas sobre comida o sea cualquier cosa déme déme alguna idea luego hay preguntas que uno no sabe si tienen respuestas como esta ¿existe alguna receta de ensalada de patatas baja en grasa y baja en calorías? bueno hay una persona que respondió no sé si la respuesta es muy interesante pero a veces pregunta estúpida respuesta estúpida no solamente no le pongan mañonesa porque no es claro ahora esta es la parte de la gente aquí votar con mejor respuesta así que este es el voto del público el público puede decir mira esta es la mejor respuesta el voto por la respuesta ahora la persona que decide la mejor respuesta no es el público es el que hizo la pregunta pero usa el voto del público y decide en realidad mira el voto del público era bueno pero para la necesidad que yo tenía esta es la mejor respuesta porque puede ser la respuesta completa muy buena en general pero puede ser una respuesta específica más concreta que fue la mejor y hay preguntas muy específicas aquí en Estados Unidos si uno hace una pregunta en 15 minutos ya hay alguien respondiendo así de rápido y esto es manejado por personas por supuesto posiblemente un programa va a poner una respuesta antes pero los programas hacen de todo muy rápido esas preguntas no sirven entonces hay problemas interesantes y cuáles preguntas son legítimas dejamos que el sistema se autocontrole o tratamos de ver que hayan preguntas que estén bien formuladas cuál es el sistema de incentivos aquí aquí es solamente social pero en buena hay otros muchos incentivos cómo valíamos la respuesta permitimos que la gente ponga cualquier cosa o tratamos de tener cosas que tengan valor cuál es el rol de la comunidad sobre todo lo que se llama spam de web spam de web es la gente que hace cosas en la web que no son realmente valias por ejemplo poner texto errado poner texto para engañar a los buscadores poner un enlace que no es correcto etcétera cuál es el sistema de reputación y aquí la reputación social es muy importante y esto tiene muchos desafíos que me los voy a saltar y pasemos a la última parte que es la saludiría de la gente esto se llama minería de datos en la web minería ¿por qué minería? porque cuando ustedes buscan saben lo que quieren o debieron saber ahora seguro que ustedes están como yo muchas veces empezando buscando una cosa y terminado viendo otra pero ese es otro tema minería porque sabemos que hay cosas interesantes en esos datos pero no sabemos cuáles son entonces como ir a una montaña a hacer un túnel y encontrar oro es buena noticia o encontrar piedra es más noticia pero no sabemos lo que vamos a encontrar a pie al año 2004 un columnista del New Yorker James Zorowicki escribió un libro que se llama The Wisdom of Crab lo recomiendo creo que está traducido La Horduría de las Masas no es sobre la web la web es un ejemplo es sobre que todos nosotros sabemos más que cualquiera de nosotros obvio ¿no? el problema es cómo hacer que eso funcione la democracia deberá ser uno de los mejores ejemplos y no siempre funciona un ejemplo que a mí me gusta del libro es que en un pueblito de los Alpes suizos pone una vaca en el centro del pueblo en la plaza y le piden a toda la gente que diga el peso de la vaca por supuesto los suizos son expertos en vaca es ahí 450 kilos 453 kilos etc ¿quién tuvo el resultado más cercano? con el carnicero del pueblo el carnicero del pueblo se equivocó por medio kilo la vaca ya sabe cuánto pesa sin embargo el promedio de lo que ha dicho toda la gente era mejor que el carnicero eso es lo que hay que hacer es decir mostrando a la gente uno puede tener un mejor resultado esto tiene que ver con la diversidad la independencia y la descentralización de las decisiones y esto es otra cita del libro grandes grupos de gente son más listos que unos pocos expertos sin importar cuán brillantes sean ellos la gente la gente es mejor resolviendo problemas fomentando la innovación proponiendo buenas soluciones e incluso prediciendo el futuro por ejemplo en Estados Unidos hay sitios que tienen que ver con el mercado económico donde gente predice lo que va a ocurrir y puede también poner dinero por esa predicción les voy a dar un ejemplo muy simple de cómo uno puede usar en la web este tipo de sabiduría el texto ancla es el texto que está en cada enlace en la web para los que saben html se llama a esa etiqueta porque a viene de anchor en inglés ancla bueno ¿qué es lo que hace la máquina de búsqueda? que en cada enlace que hay un sitio por ejemplo el sitio de bb este texto de aquí se asocia al sitio es como una etiqueta explícita basada en este enlace aquí por ejemplo también ibm aquí este es de un periódico y el periódico sufre apodo que hay para ibm que es Big Blue el gran azul entonces este texto se asocia a esta página así que si ustedes buscan Big Blue van a encontrar ibm si ustedes van a la página ibm Big Blue no aparece por ninguna parte esto lo ha servido a la gente bueno hay muchos ejemplos de esto en inglés en castellano ejemplo bueno ejemplos malos había uno que era ladrón hace un tiempo no sé si funciona todavía en España pero lo pueden buscar después en la máquina búsqueda que usan Yahoo por supuesto y si no lo han usado porque tienen que por lo menos ver la diferencia para ver que puede ser mejor seguro ahora esta saudiría es la que usan los buscadores para encontrar para eso los mejores resultados por ejemplo usamos las palabras que ustedes usan en el texto para escribir esa es la saudiría de cómo la gente usa el vocabulario desde hace 10 años también se usan los enlaces esa es la saudiría de la gente que tenía poder para poner enlaces en la web antes de la web 2.0 poca gente podía hacer eso ahora todo el mundo lo puede hacer y entonces ya no es tan bueno comandos no funciona tan bien hoy en día podemos usar las etiquetas en sitios como Flickr o Youtube podemos usar estas forzonomías bien lo estamos usando pero tenemos una saudiría mucho más grande las preguntas cada vez que ustedes preguntan y hacen un clic en una página ustedes están implícitamente etiquetando esa página con la pregunta de ustedes ¿de acuerdo? imagínense hay más de 500 millones de preguntas al día en todos los buscadores si cada día ustedes están poniendo 500 millones de etiquetas y eso lo multiplican por un año son billones billones en castellano no en inglés etiquetas y eso se puede usar para muchas cosas por ejemplo se puede usar para mejorar un buscador se puede usar para mejorar un sitio es decir si yo veo bien lo que hace la gente en mi sitio yo puedo saber qué tengo que poner en mi sitio qué contenido cómo organizarlo etc. incluso contenidos nuevos y uno puede entonces encontrar relaciones entre consultas estos son grafos cada uno de estos dibujos raros es un grafo donde cada punto rojo es una pregunta y están dos preguntas están relacionadas subieron dos personas distintas al menos que hicieron esas dos preguntas y hicieron clic en la misma página ¿de acuerdo? uno buscó Cataluña otro buscó Barcelona y los dos hicieron clic en la página del Ayuntamiento Barcelona es decir esas preguntas están relacionadas porque la gente las relacionó cuando buscó entonces lo muestro aquí estas son todas las formas de preguntar por la Wikipedia la gente que no sabe escribir Wikipedia escribe Wikipedia ahora lo importante está acá aquí dice free enciclopedia o sea enciclopedia gratis para la gente Wikipedia es un sinónimo de enciclopedia gratis estas son todas las formas de encontrar de buscar Yahoo todos lo encontraron esto lo más divertido es que es buscar Yahoo en Yahoo fíjense que están nuevamente perdidos bueno dos H una O sino etc bueno ¿qué es lo que tenemos aquí? esta es la subida de la gente estamos diciendo que estas consultas están relacionadas y lo sabemos porque la gente hace cosas en el buscador entonces podemos ir más allá podemos ir a conocimiento implícito esa es una forxonomía implícita y por ejemplo aquí hay arcos que están en rojo porque sabemos que son cosas que son equivalentes es decir podemos crear un diccionario por ejemplo CCAP es lo mismo que WCCA porque toda la gente hace clic siempre en la misma página millones de personas que no pueden estar equivocadas una sí millones no ¿qué es eso? eso es una una corte de justicia en Wisconsin que por motivos históricos tiene dos acrónimos el nuevo que hay gente que se lo sabe Wisconsin Circuit Court Access y el viejo que nadie se lo sabe pero hay gente que se acuerda del acrónimo y esta es la subida de la gente este es conocimiento implícito estamos construyendo esas cosas que permiten después mejorar otras aplicaciones así que pueden pensar que hay una red social implícita por ejemplo lo que hace la gente en un buscador hay ejemplos importantes de conocimiento colectivo el primero es el Open Directory Project es el directorio de sitios web creado por las personas hay más de 50.000 personas que aportan al Open Directory Project otro más importante que lo acabo de mencionar la Wikipedia millones de personas aportando conocimiento en muchos idiomas para tener una enciclopedia que está hecha por la comunidad ahora por supuesto como todas las cosas que escribe la gente no siempre es la verdad por ejemplo hay definiciones que cambian todos los días porque hay una que piensa una cosa y otra que piensa otra al final alguien tiene que decir vamos a parar la discusión porque aquí no me llevan nunca a una cosa y como todo lo que es humano no es perfecto y otra cosa importante usar la seguridad de la gente es que en vez de tratar de pensar cómo hacer mejor algo para una persona que en particular es difícil porque para la mayoría de las personas no hay suficientes datos es mejor decir las personas no son tan distintas y van a realizar ciertas tareas algunas más que otras pero todas las van a realizar o sea todos ustedes han tenido que bajar un software han tenido que encontrar un artículo han tenido que buscar una descripción son cosas que hacen todos los días hay gente que hace más de unas que de otras dependiendo del trabajo que realiza entonces lo que podemos hacer es agregar la información de toda la gente cuando estaba descargando por ejemplo Firefox era otro ejemplo de lo que estaba ahí gente que usa Foxfire gente que usa Firefox con un espacio entremedio etcétera cómo lo llevamos a ellos y después ayudarlos a ustedes significa ayudar en cada una de sus tareas es una ventaja porque como agregamos personas podemos ayudar a mucha más gente y también no tenemos ningún problema de privacidad porque no queremos saber quién son ustedes queremos ayudarlos en cada una de las etapas de su trabajo bueno para terminar la web tiene exactamente 19 años adolescente sobre todo en esta sociedad completamente adolescente es intelectualmente diversa tiene el elemento humano ahora tiene el elemento social con la web 2.0 y la web hoy en día refleja la economía en la sociedad en general es decir antes hablaba de la economía virtual el mundo virtual ahora el mundo virtual es second life antes era la web no tiene sentido somos nosotros mismos no hay nada virtual es otra expresión de la gente eso es más cierto con la web 2.0 para mostrarles esto que no era cierto hace 10 años hace 10 años la web era el reflejo de la web educativa de la web gubernamental pero no de toda la gente esto es un estudio que hicimos que el año 2005 es el estudio más extenso que se ha hecho de una web esto es de la web de España lo pueden encontrar en la página de la red de la telefónica de la Universidad Pompeu Fabra y esto es una comparación de peras con manzanas estas son exportaciones de España en miles de dólares dinero y estos son enlaces de España a otros países enlaces en la web información relaciones bueno ven ven la línea correlación 0.8 es decir la cantidad de enlaces está correlacionada con el comercio que hay exterior pueden ver que es lo más alto Alemania Reino Unido Italia Francia Holanda Portugal Bélgica y cuáles son estos que están aquí entonces se llaman inglés outliers que están fuera de distribución bueno alguien sabe que países TK Turquía TK y no estaría ahí porque yo creo que hay comercio con Turquía alguien sabe que es TK TK toque el agua alguien sabe en que continente está ese se los dejo en la wikipedia pero este país vendió su dominio muchos países pequeños han vendido su dominio así que TK se usa para otra cosa no se usa para las páginas de TK lo mismo con T.O Tonga o por ejemplo V.U Banuatu etc T.C países que han vendido su dominio entonces no deberían estar aquí porque no son países son conceptos en la web y hicimos esto para muchos países aquí está para el Reino Unido España lo que vamos a ver Grecia Brasil y Chile y mientras más desarrollado el país más alta es la correlación por ejemplo si ven importaciones en el Reino Unido la correlación es .9 es decir es un reflejo de la economía actualmente de la web que es algo muy importante que quiero destacar y mientras ustedes me hacen preguntas aquí es este otro ejemplo del proceso de aportación de ideas aquí hay un sitio donde ustedes pueden compartir ideas sobre lo que hacen en la Generalitat ya sea para mejorar las prácticas profesionales o para nuevos usos de distintas herramientas para compartir conocimiento en Internet también pueden votar muy importante el voto del público por la ciudad de otra persona para decir ah yo tenía esta misma idea por supuesto y también encuentro que es bueno preguntas